¿Qué va a suceder el jueves? ¿Qué va a pasar el jueves? Si usted me sigue, usted sabe que acabamos de subir un video en donde hablamos de por qué está todo verde, por qué está todo subiendo, le damos una explicación. Pero el resumen de eso es, según mi opinión, porque señores tienen que entender, yo soy un simple humano igual que tú y que yo, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que no sé nada, yo estoy viviendo como ustedes y aprendiendo y viendo lo que sucedió en el pasado y tratando de interpretar lo que va a suceder. ¿Por qué el mercado está en este rally verde en donde hay muchísimas criptomonedas subiendo? Obviamente hay noticias que hacen que ciertas criptomonedas suban más que otros, pero cuando vemos por Market Cap, vemos a BTC 3.6, Ethereum, ve, mira, BNB 13.7%, vemos Mati un 11%, vemos Solana. Yo le expliqué los números en ese video, pero de manera más específica, ¿qué diablos va a suceder el jueves? Y es que el jueves se muestra el Consumer Price Index, el CPI. Los números de inflación van a ser presentados el jueves. Eso es lo que usted tiene que saber. Oh, Marciano, ¿y cómo tú lo sabes? Bueno, yo entré aquí a BLS.gov y aquí debajo te vas a encontrar que dice que el próximo se va a presentar el jueves 12 de enero del 2023. Le doy un recordatorio. Yo no soy dueño de la verdad. La verdad absoluta no la tengo yo. Yo simplemente le doy seguimiento a las cosas y le doy ese pin recordatorio, ¿me entiende? Pin. Hay verdad lo que dijo Marciano. Tenemos que estar atentos al jueves a las 12. ¿Por qué yo digo eso? Porque bueno, vamos a hacerlo fácil y vamos a hacerlo sencillo. Yo no puedo decirle si va a subir o si va a bajar. El mercado, yo sí te puedo asegurar de que el mercado está pompeando a la espera de ese día. ¿Qué se va a decir? Hay mucha gente que dice que los números de inflación van a bajar y esa gente compra para tomar ese dulce, ¿me entiende? Tomarse esa mermelada de una posible subida. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a los datos históricos. Vemos que el martes 13 de diciembre, usted busca martes 13 de diciembre y tú pones aquí, tú buscas y tú te darás cuenta que nosotros estábamos en vivo. Inflación mejor de lo esperado. Inflación fue buena. Eso fue hace un mes. ¿Qué día fue? Este dice hace tres semanas, pero ¿qué día fue? ¿Qué día dice aquí? 13 de diciembre estábamos, fue la inflación. Por eso es que yo le hablo con lo que yo tengo aquí. ¿Qué día fue? 13 de diciembre. Nosotros estuvimos aquí en vivo. Ahora tú vas al dato histórico. ¿Qué pasó con Bitcoin ese día? O mejor, ¿qué pasó con Bitcoin momentos antes de ese día? Y podemos ver cómo Bitcoin estaba en 16,900 y subió un día antes, subió a 17,000 y siguió subiendo, ¿verdad? El mismo 13 después de que salieron los datos de inflación. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Subió, llegó, señores, hasta los 18,000, 18,200, señores. Estamos hablando de que ese mismo día, verás, si vamos a esa fecha, 11 de diciembre, fíjate. Hoy estamos, ¿a qué día? A 9. Entonces, vamos a buscarlo 9 de diciembre. 9 de diciembre. ¿A qué precio estaba? 9 de diciembre. Fíjate cómo subió el 9 de diciembre y después se pegó otra bajadita. Pero el 12, cuando fue el 13, o sea, hoy estamos a 9, entonces esto fue el 11. Fíjate, 12 de diciembre, un día antes, subió Bitcoin un 8%. O sea, el mercado reacciona a la expectativa de los que va a suceder. El mercado, que al final del día son gente como tú y como yo, no son robots, no es ChapGPT, son gente como tú y como yo, reaccionan a la expectativa de lo que puede suceder. Y eso es lo que yo creo que está sucediendo. Yo no soy de los que viene y le dicen, no, porque mira, te explican vainas que tú ni entiendes, no, porque la velita aquí que subió, que la velita, que la vaina, que subió, que bajó. No, 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 no. Sencillo. CPI. Viene. Pan. Nombre. Pa. Pu. Pa. Y ya. Así de simple. ¿Qué va a suceder este jueves? Van a salir los números de CPI. Ahora, ¿qué va a suceder con el precio? Ah, bueno, eso va a depender de varios factores. Va a depender del número, de qué número salga, qué número se vea en la inflación. El año pasado, el mes pasado, ¿de cuánto fue? Bueno, aquí tú lo puedes buscar y tú lo vas a ver. A ver, en general, a ver, fue de 7.1, fue de 7.1. En general, all items, la inflación fue de 7.1. ¿Qué pasa? Que aquí tú tienes que ver cuál fue la inflación anterior a esta, cuál es la expectativa de la inflación. Se estaba esperando una inflación de 7.3 y fue de 7.1. O sea, fue mejor de lo esperado. Ahora, tú tienes que buscar aquí. Recuerden, en enero dan la de diciembre. ¿Ok? Vamos a ver si hay alguien que tiene una expectativa. Hay que ponerse a ver. Pero la matemática es simple. 7.1. Yo se lo explico muy simple aquí. Yo sé que a ustedes, a la gente le gusta como que le mareen y que le den cuentos. Por ahí yo vi un youtuber, que no lo voy a mencionar, que estaba hablando de Bonk. Y le preguntaron, ¿cuándo tú vas a comprar? Y dije, la próxima zona de compra está entre X. A la gente le gusta que le mareen. ¿Entiendes? A la gente le gusta que la próxima zona de compra. Oigan eso, en un maldito chat con indique que la próxima zona de compra. Yo digo, no, pero la gente se pasa. La gente le gusta que, a la gente le gusta que le hablen bonito. Yo no te hablo bonito. Yo te explico aquí. 7.1. Si la inflación es menor a 7.1, va a haber Pompeo. Si la inflación es mayor a 7.1, va a haber cataclismo, va a haber caos. Vamos a caer como el diablo. Ya. Así de fácil. Yo te la unto a ti sin vaselina. ¿Me entiendes? Así. Zámpete. Y ya. Usted, si usted es inteligente, usted entiende. ¿En base a qué, Marciano? Bueno, bueno, en base a la otra vez, fue lo mismo. Fue igual. Era lo que se esperaba y tal, tal, tal. Simple. Por eso que tú le tienes que dar like a este video para apoyar este canal y que nosotros sigamos trayéndole contenido simple y sin mareo. ¿Qué va a suceder? Los números. CPI. Mañana también va a hablar Jerome Powell. No es tan importante. ¿Por qué los CPI son tan importantes? La inflación. Porque Jerome Powell ve la inflación. Recuerden. Recuerden. No me gusta ser muy repetitivo, pero sueno más experto si soy repetitivo. Dice por ahí el libro de Vende Humo. ¿Qué quiere Jerome Powell? Jerome Powell quiere que la inflación baje a un 2%. Si la inflación baja a 4%, eso quiere decir que lo que él ha estado haciendo ha estado funcionando. Y puede ser que en la próxima subida de intereses, que ahí es donde nos afecta a nosotros aquí el bolsillo, porque lo interese a nosotros no nos importa. Esos intereses van hasta de diciembre. Tú vayas a comprar huevo en diciembre. En verdad no importa. Tú no puedes regresar a diciembre a comprar huevo. O sea, estos números, lo que tú tienes que entender es lo que nos va a decir aquí. ¿Qué tanto subieron los precios en diciembre? En comparación al otro diciembre. En comparación a diciembre del año pasado. ¿Entiende? Porque si fuera así, que tú dijera el diablo. Oh my God. Subimos un 7.4% en noviembre y un 7.4% en diciembre. No es mes por mes. Es anual. Así que cojan eso. Cojan esa información. Y haga lo que a ustedes le corresponda hacer. Marciano Finanzas. Se despide, papi. Venimos dos veces más intensos. No es mentira que venimos dos veces más intensos. Dos veces más intensos.